Y hola chicos estamos acá en otro video más Y en este hermoso video que les traigo el día de hoy Vengo a hablarles sobre lo que podría llegar a pasar En el capítulo 9 de WandaVision El capítulo final Específicamente de la batalla final Vamos a hablar de eso Porque si, el capítulo anterior terminó de esta manera Teniendo a Agatha ahorcando a los hijos de WandaVision A Wiccan y a Spir Y hay que ver si esta va a ser específicamente la batalla final O si va a haber más Porque recordemos que todavía no vimos esta escena Y tampoco vimos esta otra escena Pero bueno, ahora vamos a hablar de esas escenas Primero hablemos de esta batalla final O como se podría llegar a resolver esto Y si, muy probablemente veamos Una batalla entre los dos Visión Entre el Visión creado por SWORD Y el Visión de la realidad de Wanda Y si no llega a suceder esa batalla entre estos dos personajes Sería un desperdicio Porque esa batalla sería épica Pero bueno, Marvel dio a conocer oficialmente esta imagen Donde vemos a toda la familia A Wanda, a Visión, a Wiccan y a Spir Luchando contra alguien Ese alguien probablemente sea Agatha O puede ser este Visión Entonces, si lo que vemos en esta imagen sucede Porque también podría llegar a ser un troleo de parte de Marvel Si lo que aparece en esta imagen sucede Entonces, Wanda de alguna u otra manera O Visión con la ayuda de Visión Van a soltar a Wiccan y a Spir De los poderes de Agatha O tal vez Agatha los suelta por ella misma Volvería a Visión Por cierto, Visión se está tardando muchísimo Y lucharían contra Agatha Tenemos tres opciones Y es que luchen contra Agatha sola Y después, más adelante del capítulo Con este Visión La otra opción es que luchen contra Agatha Y Visión, en Visión de afuera O la otra opción Es que no haya una batalla como tal Y Agatha desaparezca O pase algo que no Que haga que no peleen Porque acá hay algo raro Vemos esta escena de los trailers Donde vemos a Wanda hablando con Visión Y no se ven, por lo menos en esas tomas No parece ser que estén Wiccan y Spir ¿Eso qué quiere decir? Que Agatha se los lleva a Wiccan y Spir Y que Visión y Wanda los tienen que ir a buscar O Wiccan y Spir se fueron a refugiar O a hacer otra cosa Mientras Visión y Wanda se preparan Para luchar contra alguien más O contra Agatha En esta escena Visión se va a luchar con la otra Visión Y como les dije, recordemos esta escena Donde vemos a Wanda siendo rodeada por todo el pueblo O por lo que parece ser todo el pueblo Esto tal vez lo hace Agatha Porque Agatha tiene, supongo, el poder suficiente Para controlar a todas las personas que están acá Si pudo controlarlo a él Entonces también tal vez puede controlar a todo el pueblo Y por eso hace esto Trata de encerrar a Wanda entre todas las personas O tal vez también lo que puede llegar a pasar Es que simplemente Wanda se está desconcentrando Y los personajes o las personas que están dentro de este pueblo Se le están yendo de control tal vez Esas serían otras opciones Mientras estaba editando este video Me di cuenta de algo en específico Y es que miren el fondo de esta imagen oficial Que soltó Marvel Fíjense el fondo No es el mismo fondo del que vemos acá Es decir que el sitio donde se encuentran Es diferente ¿Por qué? Porque en la escena final del último capítulo En el inicio de esta batalla contra Agatha Vemos que todo esto transcurre A la salida de la casa de Wanda Y de Agatha Ya que son vecinas Entonces queda a la salida de esta casa En lo que sería digamos la vecindad Pero esto parece ser más el centro de la ciudad O sea que la batalla se va a trasladar Y tal vez por esa razón Vemos a Wanda y Vision volando hacia otro sitio Acá ellos se encuentran también en el barrio Pero se ve que van a ir volando A lo que sería el centro de la ciudad Ya que la batalla se va a trasladar ahí Tal vez porque Agatha se lleva a los hijos A Wiccan y Speed Más al centro de la ciudad Pero cuestión Que esta batalla final Yo siento que se va a resolver Antes de la mitad del capítulo Al principio del capítulo O a la mitad ¿Pero por qué? Porque todavía no vimos esta escena Y esta escena Está totalmente fuera de contexto Con esta batalla O sea está totalmente fuera de contexto Es de noche A los personajes se los ve como Vestidos diferentes Viviendo dentro de la casa tranquilos Saliendo obviamente en ese momento Se los ve preocupados Porque algo está pasando afuera Pero se ve que la situación Esta se resolvió Entonces que Se resuelve esta batalla En el medio Ya vemos a Vision y a Wanda Relativamente tranquilos Con sus hijos Y después Hay otra batalla más O sea Sucede primero esto En el medio pasa algo Después sucede esto Y después Sucede una batalla final O tal vez directamente No hay una batalla final Y se da paso O hay un cierre abierto Para lo que sería la continuación Que probablemente sea Doctor Strange 2 O también lo que puede llegar a suceder Es que suceda esta batalla primero Solamente con Agatha Después Esto en el medio Y después Una batalla Contra la visión de afuera Y contra la organización de SWORD Porque también recordemos Esta escena de los trailers Que aún no vimos O como les dije Lo que puede suceder Es que se produzca Toda la batalla Contra Agatha Y contra la visión de afuera Que después Se resuelva todo esto Pero que haya un problema Mayor Tal vez una entidad No voy a ser Mephisto Relajen los pezones O en vez de Una entidad O un personaje en específico Un conflicto mayor Tal vez algún problema Más multiversal No lo sé O la llegada de Doctor Strange A esta realidad Creada por Wanda Porque repito Esta escena se ve Muy fuera de contexto En lo que respecta A esta otra escena Al parecer Encima la relación Entre Wanda y Visión Ya está Bien Al parecer Visión comprende Todo lo que sufrió Wanda Como ya lo vimos Con la charla con Darcy Y ahora Visión Apoya a Wanda Y está con ella Y por eso acá Se agarran de la mano Pero cuál es El conflicto mayor Que tienen que resolver Qué es lo que está pasando afuera Está entrando Sword Con la visión de afuera O hay otro problema mayor No se logra distinguir Qué pasa con el Domo Qué pasa con el Hex No quiero dormir Quiero respuestas Está difícil Está muy difícil Saber bien lo que va a pasar Tal vez También tengamos en cuenta Que todas estas escenas Que les estoy mostrando Que vimos en los trailers Tal vez Ni siquiera las usen Como pasó con Infinity War Y la escena de Hulk En su momento Entonces bueno No hay que fiarse Al 100% De las escenas Que vemos en los trailers Porque tal vez Después Las eliminan Pero bueno Quiero por favor Que me dejen En los comentarios Sus teorías Y bueno Ahora paso A informarles Algo rapidito Y es que ahora Cuando están viendo este video Yo estoy de visita Me voy a ir a visitar A mi familia No voy a estar en mi ciudad Donde tengo mis computadoras Mi cámara Mi micrófono Donde tengo todo Ya dejé aparte de este video Dos videos más preparados Pero bueno Lo importante Lo que les voy a decir ahora A continuación Es que voy a hacer un directo Toda una previa Antes del último capítulo Acá tienen la información De los horarios Si tu país No se encuentra acá Puedes comparar El horario de tu país Con mi país Que es Argentina Y bueno Voy a hacer un stream De prácticamente 6 o hasta 7 horas Sumando lo que sería La reacción Y es que voy a hacer Una previa De varias horas Antes de que se estrene El capítulo Hablando con ustedes Teorizando un poco Sobre lo que va a pasar Debatiendo un poco Y después Apenas se estrene el capítulo No lo voy a ver Apenas se estrene Voy a esperar unos minutitos 20 minutos 30 minutos Y arrancaré Mi video reacción Todo esto que les digo Va a ser en vivo Y en directo Desde mi canal de Twitch Que lo tienen En la descripción Pero bueno Prepárense para ese directo Porque va a ser un directo De muchísimas horas Y obviamente También prepárense Para verme reaccionar Estoy muy emocionado Por el final de esta serie Estoy muy emocionado Les dejo el link De mi Twitch En la descripción Y en el comentario fijado A partir del día de hoy Que estoy grabando este video Que es el sábado 27 No voy a estar viendo Nada de lo que salga Ningún avance Ninguna filtración No me voy a spoilear De nada De lo que salga De WandaVision Del final de WandaVision Porque como les dije No voy a estar en mi ciudad Voy a estar un poco aislado Voy a estar con mi familia Y así que aprovecho Y no me spoileo Pero bueno Ahora si Acabo el video Pueden ir a ver el video anterior Nos vemos en el próximo Bye Bye